Por lo tanto, nosotros tenemos que mezclar la harina argentina que está a 300 o 320 bolivianos, ahí están los precios variando, y tenemos que mezclar para cumplir por lo menos nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo les está perjudicando en el tema de su economía en el bolsillo del panadero? Tenemos que sacrificar nuestra mano de obra, nosotros mismos, y ya con los maestros estamos un día haciendo descansar, un día trabajamos, y eso es por el motivo de que hay escasez de harina. Y la población también exige tanto el tamaño, y el pan se va reduciendo cada vez más para por lo menos cubrir lo que es el capital. Claro que sí, y en cuestión de los precios, más o menos, ¿cuánto sería el incremento que ustedes estarían pidiendo en caso de que haya incremento en el precio del pan? Bueno, en el mercado, lo que está la harina a 320 bolivianos varía, el pan de batería costando unos 80 centavos. Y en cuestión de los otros panes que también ofrecen, tenemos colisas, cauquitas y demás, también yo creo que el incremento es elevadito. Ese es donde a nosotros nos sostiene, ¿no? El pan sortido. Lo que es pan de batalla es solamente para recuperar el capital, y lo que nos sorte es el pan sortido, es lo que nos palea por ese lado.